Te llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso y tu primer llanto será la alegría que reina en mi hogar Sé que falta muy poco, vas a llegar a la vida Anoche ya te soñé, te vi correteando juntito a mamá Que dicha grande es la mía, que agradecido querida Vandras a ser tan divino, dentro de poquito me diga papá Te llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso Y tu primer llanto será la alegría que reina en mi hogar Música ¿En qué fallado Dios mío? ¿O solo fue un triste sueño? Mi niño aún no ha llegado, ¿dónde quedó mi pequeño? ¿Qué frías son mis mañanas sin mi solcito tan tierno? ¿Será que algún querubí decía mucha falta a Dios en el cielo? Que llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso Y tu primer llanto será la alegría que reina en mi hogar Música Que llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso Y tu primer llanto será la alegría que reina en mi hogar Que llevo en mi mente y te estoy esperando para darte un beso Y tu primer llanto será la alegría que reina en mi hogar Música 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 ¡Gracias!